Shopping, Shopping, Shopping Oh, Dios Bueno, si yo lo acompaño, ella también me va a acompañar a los cómics ¿A dónde? A los cómics ¿Claro? ¿El Don Vader? Sí, ¿verdad? ¿El Don Vader? Pues ando buscando el pop de Fallout, pero no lo tienen ¡No lo tienen! Ninguno tiene un friego menos ese Tienen un chorro de otras cosas, porque esta tienda es de cómics Puras cosas de cómics Pero no, mira aquí está la otra parte Bueno, estas sí están curadas Scorpion y el Sub-Zero A ver si me gustan estas dos Y esta también está curada para los fans de Halo 5 Creo que aquí sí van a tener, creo que aquí sí van a tener los otros pops Esta tienda está más curada Uy, esa camiseta está curada Obvio Aquí sí tienen muchos pops Muchos Muchos pops Muchos pops Pense que era este, pero no No recuerdo este Sidon, hay tan lado, pero hasta curada ¿Qué creen amigos? Ya lo encontré Miren lo que encontré Este Está Hancock Y está uno Uno del Ball Boy Además está un Ball Boy Los demás Aquí está otro servo armadura Y Hancock Es todo lo que encontré Falta Lone Lone Survivor Creo También hay camisetas ¿Hay camisetas? Cambio tu cartón Uy sí, camisetas ¿Qué medida es esta? XS Me queda como brasier Yo creo Por Por mí, uso grueso Yo Encontremos Carteras también Tienen Miren Uy, esta cartera está curada La del Ball Boy Esta es por dentro Por atrás Llega el dedito por atrás Y esta es la otra ¿Cómo está esta? Me gustó más esa Oh, esa llave Oh, esa llave Que otra cosa hay Ah, era Skyrim Esta está curada Es un lladero de Skyrim Esto es un Cuellocito Oh, esta camiseta también está curada Your country needs you Como la servo armadura Enlist También tienen el case Para el iPhone 6 Y 6S Primero agarro el iPhone No, no quiero iPhone ¿Qué es esto? Oh Para la mano Cada vez que me muevo Encuentro más cosas Esos son de los que te cuelgas así como en el cuello Cuando vas a hacer una conferencia o algo así Tiene el bobo No se vejo cuando se puede enfocar Ahora se tienen vasos, ¿no? ¿Estamos bien? 5 dólares el vasito está curada. Vamos a ver qué más encontramos aquí. Fuerzos fanáticos de los gatos. Oh, cracker grupo uno de estos. Unos fans del pepo. Oh, boy. Un tequilero de los Minions. Un tequilero pero como de doble shot. Yo creo que es un tequilero de los Minions. Un tequilero. Me gusta este. ¿Shoot? ¿Shoot and She? Uy, este es de la granada. ¿Sacan de la granada? ¿Sacan de ahí? Oh, qué perro está. Mira qué bonito está este. Harley Quinn. Para esos fans de Star Wars, el shot del Arturito. Mi esposa está obsesionada con la Harley Quinn. Así que está esta. Esta cartera. Esta no es de la Harley Quinn pero se vio ser curada. También esta de Star Wars está curada. Bueno, a mí me gustó Star Wars. Oh, y esta está curada también. Aquí está la Harley Quinn. ¿Qué quieres ver? A ver, dónde está el de la Harley Quinn? Ajá. Ahí está la Wonder Woman. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Dónde está el sol? A ver. ¿Les gusta? Órale. Ha! Encontré una gorra de Fallout y una de la Harley Quinn. Pero bueno, la gorra de Fallout. ¿Qué es eso? Fallout. ¿Qué es eso? ¿Y una de las mismas? ¿Esta curiosa? Sí. Perdón. Bueno, aquí está el del force. ¿Qué es el desastre? Donde hay un desastre? ¿Qué es eso? ¿Esta día? ¿Qué es el desastre? No has dibujado, el desastre. Loинки hay un desastre? ¿Qué? Qué bien? ¿Qué? No hay más? ¿Qué? Qué bien? Qué bien. ¿Qué bien?